Y una vez más Los mágicos Para el mundo Para el mundo Oye, oye Yo te daba mi amor Mi confianza y mi vida Te entregaba mi cuerpo Mi alma y mis días Yo quería que me amaras Como yo lo hacía Pero a ti no te importaba Lo que yo sentía Ya estoy harto de aguantarme Tantas tonterías De sentir tus rechazos Reclamos todo el día Que te quede bien claro Que yo te quería Pero tú no me entendiste A ti te valía Vete 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 Ya no me importas más Mejor Vete Vete Ya no me insistas más Por eso Vete Vete Ya no regreses más Mejor Vete Vete Ya no me jodas más Mejor Vete 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 ¡Oye, oye! ¡Y báilalo, y gózalo, y báilalo, y gózalo! ¡¿Quién?! ¡Los mágicos! ¡Oye, oye! Yo te daba mi amor, mi confianza y mi vida Te entregaba mi cuerpo, mi alma y mis días Yo quería que me amaras como yo lo hacía Pero a ti no te importaba lo que yo sentía Ya estoy harto de aguantarme tantas tonterías De sentir tus rechazos, reclamos todo el día Que te quede bien claro que yo te quería Pero tú no me entendiste, a ti te valía Vete, vete, ya no me importas más, mejor Vete, vete, ya no me insistas más, por eso Vete, vete, ya no regreses más, mejor Vete, vete, ya no me jodas más, mejor Vete, vete, ya no me importas más, mejor Vete, 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 ya no me insistas más, por eso Vete, vete, ya no regreses más, mejor Vete, vete, ya no me jodas más, mejor Vete, vete Vete, vete, ya no me importas más, mejor Vete, ya no me importas más, mejor Vete, ya no me importas más, mejor